¿Crees que digas aquí? ¿Cuántas veces se estuvieron aquí? ¿Cuántas veces? Top 6. Así empezó el caso que indignó a todo México, Deván y Escobar. Lamentablemente, la última vez que se le vio a Deván y Susana Escobar balsatúa, fue en la madrugada del pasado 9 de abril. Es otras asistieron a la fiesta con varios amigos suyos. Pasando 13 días desde su desaparición, su cuerpo fue localizado en un sistema de 4 metros de profundidad, en un motel de Escobedo, Nuevo León, de una manera totalmente desgarradora. Su padre fue quien identificó tristemente el cuerpo, esto gracias a un crucifijo que portaba la propia chica. Sin embargo, ¿cómo empezó todo este caso? Que está indignando a todo México, ya que recordaría un caso que pasó hace bastantes años atrás, donde la manipulación del poder, las influencias, etc, etc, entorpecieron el caso de tristemente una niña, la cual presuntamente estaba desaparecida. Sin embargo, fuentes no oficiales, relatan que jamás estuvo perdida, sino que fue su propia familia quien encubrió todo. Pero retomando el caso de Deván, todo empezaría con expresiones de la desaparición. La joven de 18 años acudió a una reunión el pasado 8 de abril, en una quinta ubicada en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La narrativa en ese momento fue de dos amigas con las que asistió. Sin embargo, estas se retiraron temprano, pero antes llamarían a un conductor para recoger a Deván, el chofer, que pertenece a un servicio por aplicación. No se especificó si era Uber u otro más. La recogió en un viaje independiente a la plataforma, ya que en la madrugada del 9 de abril, el hombre la dejó a mitad de la carretera a Monterrey-Nuevo Laredo. Por presuntas distintas, se tomó la fotografía que ha recorrido las redes sociales. La familia de la joven difundió la imagen y inició la búsqueda con volantes y recurridos por la zona. Siendo a partir de ese día, que también se desplegaron elementos de fuerza civil y el gobierno de Nuevo León, anunciaría la creación de un grupo dedicado específicamente a indagar sobre el paradero de mujeres desaparecidas en la propia entidad, la búsqueda de Devani. Dos días después de la desaparición, se desplegaron labores de búsqueda con binomios caninos en los alrededores de la carretera donde se le vio por última vez y en la zona de Quintas de Escobedo. En ese momento, el conductor de la aplicación ya se encontraba detenido para dar su presión acerca de los propios hechos. Luego de casi 60 horas de búsqueda, la familia de amigos de la joven hicieron un llamado para evitar reportes falsos o llamadas de broma para informar sobre su paradero, ya que en algún momento incluso buscaron extorsionarlos. El cuarto día de la desaparición, se descartó la presencia de la joven en videos de cámaras de seguridad en las empresas que se encontraban en la propia localidad. En prueba realizadas a prendas femeninas encontradas en la zona, también se descartaría que perteneciera alguna a Devani. En redes sociales, con eso circuló un video de una joven que aseguró haber estado en la misma reunión que Devani, y que incluso se ofreció a llevarla a su casa para que estuviera salvo. Pero las dos amigas acompañantes se negaron, pues ya contaba con el servicio de conducción de la plataforma. El gobierno de Nuevo León, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, anunció una recompensa de 100 mil pesos por cualquier información que lleva a localizar rápidamente a Devani. Para el 17 de abril, casi una semana después de la propia desaparición, Mario Escobar, padre de Devani, confirmó que existían imágenes posteriores a la fotografía donde se le vio parada en medio de la carretera. Se tardaba un video donde se veía a su hija caminar hacia la fachada de la empresa Transportes Internacionales Alcosa, en el municipio de Escobedo. Las autoridades comenzaron con la revisión del lugar, ya que supuestamente los videos de las cámaras en poder de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, mostraban que Devani ingresaría a las instalaciones de la firma. A la par, familia, amigos y voluntarios continuaban buscando e indagando acerca de su real paradero. Tristemente, después de varias semanas, se encontrará finalmente el cuerpo de Devani en una cisterna. Sin embargo, aquí empieza la indignación de todo México, ya que realmente la versión oficial no concuerda para nada con lo que realmente pudo haber pasado, ya que incluso un video de un influencer, del cual realmente no puedo hablar demasiado, demostraría que realmente el caso está totalmente manipulado. Sin embargo, no se sabe por qué persona o por qué grupo, ya que en el lugar donde encontraron a Devani, este youtuber había filmado anteriormente y no parecía nada a lo que se mostró posteriormente. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece el caso que indigna a todo México a día de hoy? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Esperemos que prontamente se haga justicia en el caso de Devani y muchas mujeres que tristemente día con día están desaparecidas. Y enviamos todas las fuerzas a todas estas familias que tristemente tienen que pagar el precio por un gobierno totalmente inepto, que realmente ni se preocupa por la gente. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.